Un grupo de manifestantes ha insultado e intentado agredir a la entrada del Hospital de Parla a los consejeros madrileños Juan José Güemes y Francisco Granados, que acompañaban a Esperanza Aguirre en su visita a este nuevo centro médico. Los manifestantes acusaban al Ejecutivo Autonómico de privatizar la sanidad. Al llegar el consejero, Juan José Güemes bajó de su coche e inició el recorrido a pie, momento en el que varias personas le rodearon e insultaron, aunque no llegaron a tocarle, ya que lo pudo evitar su escolta. El consejero de Presidencia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, que sí fue zarandeado e insultado, ha acusado al alcalde de Parla, Tomás Gómez, de organizar este comité de bienvenida a los miembros del Ejecutivo Regional.